San Vicente previene. Lo que quiero reiterar es que la gente tome los cuidados correspondientes. Tenemos Rancagua, Machalí y Graneros que están saliendo en la cuarentena. Lo que nosotros no queremos es entrar en cuarentena. Por lo tanto, le pedimos a la gente que tome todos los resguardos de salud, distanciamiento social, lado de mano. Que efectivamente, si tienen que hacer trámite en el centro de Rancagua, que tomen el distanciamiento social. Nosotros seguimos trabajando en terreno para que efectivamente tratar de frenar, por lo menos aquí en San Vicente, el aumento de casos de COVID-19. Mi nombre es Roberto Núñez, Teniente Primero de la Tercera Compañía. Bueno, una gran gestión también del Departamento de Salud, junto con la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, al cual esta vez acuden 30 bomberos de las diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos de San Vicente a hacerse el test acá en San Vicente. Así que, muy contento, también para que la ciudadanía esté tranquila, de que sus bomberos también están cumpliendo con todos los protocolos habidos por haber de esta pandemia mundial. San Vicente previene.